Porque la lucha del movimiento magisterial no solo es por mejoras económicas, salariales, también es por mejorar la situación de la educación en nuestro país, que pasa por mejorar el tema del presupuesto, el tema del financiamiento, dignificar a los profesores, que cada vez más son postergados, maltratados, aparte a nuestros niños en condiciones alimentarias, de salud integral, del equipamiento de las instituciones educativas, que los boletos de turno han olvidado. Si en ese contexto la lucha de clases está inmersa, porque jamás han dignificado los gobiernos de turno, han ubicado en el sitial que les corresponde a los educadores para generar investigación, nuevas tecnologías, desarrollo... Usted sabe que las remuneraciones de los maestros fueron cayendo de una manera abismal durante el modelo económico anterior, en los años 70 y 80 las remuneraciones se vinieron abajo, se precipitaron. A partir de los 90 las remuneraciones de los maestros empiezan a subir paulatinamente. En el año 2000 el doctor Toledo, si alguna promesa cumplió, fue la de doblar el sueldo de los maestros. O sea que el sueldo de los maestros viene subiendo. Pero ustedes en la declaración de principios en el SUTEP dicen que la labor del SUTEP es la solución definitiva a sus reivindicaciones. Eso no se hará con la destrucción del sistema explotador y la construcción de una sociedad justa. Y entonces por eso atenerse al principio de la lucha de clases y participar, colaborar con este cambio revolucionario de la sociedad. Y que el sindicato debe contribuir a la lucha por el poder. Y para eso tiene que educar a las masas, a los estudiantes. Es decir, los maestros haciendo política, no en el MNI, perfectamente que hagan política en el MNI, sino haciendo política en las aulas, en las aulas, para, digamos, generar conciencia de clase en los estudiantes. Bueno, eso es una certificación de la interpretación. No, lo estoy leyendo. Porque lo que se trata en la primera parte es en el tema de los suelos que usted ha señalado. El 90 está congelado, no incrementa los burgos. Hubo poco a poco incrementos. Al contrario, con el decreto supremo 051 del gobierno de Friar, del 92 prácticamente, fue vulnerado. Nuestra ley del profesorado no se cumplió. Se incrementaba poco a poco. En el gobierno de Toledo, cuando su propuesta fue de doblar el sueldo de las remuneraciones, el primer año apenas con Cusique nos dieron 59 soles, el siguiente año no nos dieron absoluto. Al final terminó doblando. Nos fuimos obligados a desarrollar la octava huelga nacional en el magisterio. Gracias a esa lucha, logramos un 70% de los que nos hicieron. Caso contrario, estaríamos ganando 650 nuevos soles, pero ahora estamos ganando un promedio de 1100 nuevos soles, gracias a la lucha que modestamente este personaje en cabeza de 2003 a la unidad y la unidad del magisterio. Bueno, lo felicito, pero fue gracias, se hizo posible gracias a la inversión minera que permitió pagar impuestos, que incrementaron las arcas del Estado y se pudo doblar el sueldo de los maestros. No es así, el financiamiento de la huelga de 2003 se dio porque el IGB se elevó del 18 al 19%. Se elevó porque habían caído los impuestos. En el año 2004, el incremento gradual comprometió al impuesto a transacciones financieras, entonces hablemos con la verdad en la mano y no un tanto cerrado. Bueno, lo que estoy diciendo, hay un proyecto revolucionario que en estos principios se dice, hay una noche clases que hay que llevar adelante, en fin. ¿Qué es esto? Se oponen a la ley de carrera pública magisterial, que es la condición para mejorar la calidad de la educación. Señala usted que esa ley es antimagisterial y que hay que, en fin, movilizar, hacer paros en contra de ella. Es decir, está en contra de la reforma, del mejoramiento de la calidad. Eso es algo que no sé, pues, no es posible que Susana Villarán, ustedes van a trabajar con ella, van a manejar la educación con estos principios. Bueno, lo que nosotros estamos respaldando a la propuesta de la doctora Susana Villarán es básicamente porque se quiere acabar con la improvisación, con el caos, con la corrupción y el continuismo de la administración municipal en Lima Metropolitana, que lejos de resolver los álgidos problemas de la ciudad no lo ha resuelto. Es decir, la alianza no es desde un punto de vista ideológico, sino es una alianza programática para resolver un problema. La agenda central es el tema de Lima. Consecuentemente, creemos que esa confluencia política que hoy tiene el respaldo de la población desespera a la derecha, porque sabe que en las encuestas tiene mayor respaldo y, por supuesto, una vez más, Rube Flores va a ser derrotado. Entonces, este es el temor para que puedan tomar argumentos, porque se está en el medio de la campaña de una estrategia electoral, pero ya se está hablando de la repartija de cargos. Yo le estoy diciendo lo siguiente. Estamos por un proyecto. Tiene usted toda razón. No estamos en el momento de decir quién va a ser ministro de Educación, como otros medios ya habían preguntado, que el SUTE va a tener el cargo de una carta de Educación, un asunto descabellado, que nada tiene que ver con un alcalde o una alcaldesa municipal, porque lo que elige... ¿Usted está en contra o a favor de la ley de carrera pública magisterial? Bueno, nosotros tenemos carrera pública magisterial desde la ley del profesorado. Lo que nosotros siempre hemos luchado es por los ascensos de nivel magisterial. Hemos luchado siempre para que nos reconozcan, porque jamás por el tema del financiamiento, por el tema del presupuesto, nos evaluaron, se congeló desde 1992. El asunto es de que la nueva propuesta de ley de carrera pública magisterial acaba con la estabilidad laboral. Las evaluaciones son tramposas, son manipuladas, nadie fiscaliza, es un escándalo. ¿Ustedes en contra de las evaluaciones? ¿Se cumple? Nosotros evaluamos, somos educadores que evaluamos. Lo que estamos en contra es de una modalidad de la evaluación que está basada en las trampas. ¿Ustedes están en contra de que se evalúe, que la tercera evaluación, si es que no pasa, el maestro tenga que ser retirado de la carrera? Que es la única garantía de poder mejorar la calidad de la educación, que los maestros se esfuercen, y que como compensación a ese esfuerzo, cuando suben en la carrera, tienen una mayor remuneración. El que está en el nivel 5 hoy día, pues puede llegar a tener como 4.000 soles de sueldo, cosa que antes pues no existía, ¿no? Pero eso es a cambio de que pasen unas evaluaciones. Esto es fundamental para que haya mejoría. Ustedes se oponen a eso, eso es reaccionario, es retardatario. ¿Por qué no lo cumplan? ¿Por qué no lo cumplan? Los profesores que han ingresado a la nueva carrera no cumplen con pagar los 2.000 o 3.000 nuevos soles, porque sencillamente han reducido la gran reforma, la conversión de las horas pedagógicas a las horas cronológicas. Y para ahorrar recursos, una resolución, una norma de menor jerarquía, un decreto supremo, prácticamente para pagar por horas pedagógicas, que hoy los profesores que han ganado por el concurso, en cien dos procesos, están ganando 1.500, 1.600. Entonces, no hay credibilidad. El problema de la confianza, no hay credibilidad en este país, porque las autoridades dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero ustedes están, entonces, si están a favor de la ley de carrera. De una evaluación, de una ley de carrera, realmente democrática, comparsada. O sea, que esta ley no es democrática. No es democrática, porque fue impuesto, usted se recordaba, en 2007, en plena huelga, cuando en la plaza San Martín, está en contra de la ley de carrera pública magisterial. A las 4 de la tarde, el presidente de la república está afirmando, no por acuerdo del Congreso, sino por un acuerdo multipartidario aprobado. Está en contra de la ley de carrera pública magisterial. Solo por cuatro representaciones políticas. El otro día, ustedes están en contra, no solamente de la ley, sino están en contra de la democracia. En este documento que hoy día presentó Lourdes Flores, se dice acá que la democracia liberal es la democracia del dinero. Es lo que llaman la democracia burguesa. Esta democracia es la democracia del dinero, los partidos burgueses existen, etc. Para los comunistas, la participación en los ámbitos de la democracia liberal está determinada por las condiciones concretas de la lucha de clases, etc. Esto es los acuerdos de la segunda sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, de hace dos o tres semanas. Entonces, no creen en la mejoría de la calidad de la educación, no creen en esta democracia. ¿Qué tipo de democracia? Es decir, creen en un socialismo al estilo Cuba. Ahí tengo las recomendaciones. Las felicitaciones a Fidel Castro. Respecto a sus opinión, pero no las comparto. No, no, pero estoy leyendo. Estoy leyendo. Está combinando la calidad de la educación con el tema de la democracia. Pero hablando de la democracia. ¿Ustedes creen que la democracia no es solo ir a la sala o a la cemiteria del voto cada cuatro, tres o cada cinco años? No. La democracia tiene otro componente. El voto y la mental es la participación en la toma de decisiones. Es la fiscalización. Pero usted no cree que esta democracia... Es la democracia liberal. Es la rendición de cuentas. No cree en la democracia liberal. ¿Usted cree... Nosotros estamos a favor de una democracia participativa? Hemos elegido a todos los presidentes, pero los problemas del país se han agudizado. Una democracia participativa. Entonces, es una democracia verdadera. ¿Cómo la cubana? ¿Usted está en el pueblo? La democracia tiene que implicar aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y educativos. Bueno, pregunto sería... ¿Cómo está a favor de que en esta democracia la gran mayoría de niños y jóvenes están sin trabajo, están postrados en el analfabetismo, en una situación de marginación, de exclusión? ¿Cómo sería esa democracia? ¿Cómo, por ejemplo, la cubana? ¿Esa es la democracia que...? Bueno, los cubanos definirán la democracia cubana, pero nosotros tenemos que asumir una democracia participativa, una democracia directa, que sea lo que el país desea, en función de un proyecto nacional, en función de un proyecto educativo, en función de una nueva constitución y, por supuesto, en función de un nuevo gobierno. Bien. Muchísimas gracias, señor Díaz López, por su participación en la hora de día.